El entonces campeón mundial y a Jesús Kiki Rojas, quien está en la esquina contraria, disputándole ese campeonato mundial de peso mosca. 23 de diciembre de 1998, Kiki Rojas va hasta Nagoya, Japón, en busca, en procura del título mundial Super Mosca 115 libras de la Asociación Mundial de Boxe. El pasaje del primer asalto, Gonzalo. Sí, terminando, en primer lugar ya él tiene que estar consciente, y lo está, porque está moviéndose hacia la izquierda. Que está peleando frente a un zurdo, siempre los zurdos, ¿verdad Kiki? Son incómodos. Sí, bastante. Nosotros planteamos un programa en el Ignacio y ahora verán que puede dominar en varias ocasiones la guardia zurda del campeón, el anterior campeón del mundo. Kiki, más que narrar esta pelea, queremos comentarla contigo. ¿En algún instante te sentiste afectado porque había un sector o un grupo que no creía en tus posibilidades debido a que consideraban que ya estabas muy avanzado en edad para intentar una reconquista o buscar otro título? Mira, no, en ningún momento tuve, porque yo siempre estoy en mi gimnasio y mis posibilidades siempre las tuve en mente que podía ganar el campeonato del mundo y, como ya verán, represento a mi país con toda honra y siempre estoy en perfecto estado en mi gimnasio, que es ahí donde se ganan las peleas. Así es, tu gallardía y tu dedicación al gimnasio siempre ha estado por encima de cualquier otra virtud que puedas poseer en el boxeo. Tu dedicación de lleno al gimnasio. Este es el primer asalto de la pelea donde Kiki obtiene el título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. El escenario, el estadio del municipio de Nagoya. 14.000 personas presenciaron el combate. Jesús, ¿cómo se siente estar ante 14.000 a la policía se agrupando? ¿Qué sentías en ese momento, en ese primer asalto que tuvimos bastante pausado, quizás un round de estudio? ¿Qué sentías en esos momentos que están ocurriendo ahora? Bueno, mira, era un tipo de presión porque yo en ese momento no era el campeón y una pelea más. Pero como estaba en buenas condiciones, sabía que tenía bastante posibilidades delante de ahora el campeón del mundo. Kiki, de las características de Sato Chihida, ¿cuál es la que más te molestaba? ¿La estatura, el alcance, el movimiento, la velocidad? ¿Qué era lo más incómodo? Bueno, el incómodo, como siempre, siempre la guardia zurda incómoda bastante. Pero hicimos un plan de entrenamiento con mi entrenador Víctor Marquez y Manuel Sayago, incluso con mi preparador físico de la Biel Montaña. Estábamos tranquilos, pues, conscientes de que íbamos a ganar esa pelea. Es la opinión en vivo de Kiki Rojas de lo que fue la pelea que realizara el 23 de diciembre en Japón, donde conquistó el título mundial. Estamos a la espera del combate de Tyson y Bora en vivo, directo desde Las Vegas. Suena la campana, hacemos una pausa y ya retornamos. RCTV continúa con el boxeo de la pelea de Tyson, esperando la nuestra señal en vivo, 11 con 14 minutos. Aún el satélite no nos trae la pelea de Tyson, puesto que no está en escena. Y nosotros rememoramos o recordamos la actuación de Kiki Rojas que está en vivo aquí en nuestros estudios, lo que fue su conquista del título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Bien, ahí tienen ustedes los colores nacionales en la cruza de Kiki. Y este round terminó también, el segundo round, con Kiki haciendo fallar. Vieron ustedes que esos dos golpes pasaron de largo. Y hay un golpe bajo de Kiki, pero esto fue motivado más bien por el paso atrás que dio el japonés. Estamos en la acción del tercer asalto de esta pelea por RCTV y conversando con Kiki Rojas, protagonista de este combate, nuestro nuevo y flamante campeón del mundo supermosca. ¿Qué hubo aquello de que un perro te mordió en el entrenamiento? Bueno, mira, eso fue... ...el que pasó con un parque. Y entonces estaban dos perros entrelazados y iba cerca de ellos y no me imaginé nunca que eran bravos. Pero cuando tú dices entrelazados, ¿estaban peleando? Estaban, no, estaban amarrados. Ah, ya entiendo. Y entonces iba corriendo y no me imaginé nunca que eran bravos, pero anteriormente el entrenamiento iba pasado y el perro le tiró a morder. Pero él no me dijo... No te dijo nada. No me dijo nada. Entonces en ese momento iba pasando yo y el perro me tiró y me... Me mordió con la mala suerte de que... De que, bueno, esquivé un poco y... De todas maneras me sacó sangre y... ¿Pero en una pierna o...? En una naranja. Oh, sí. Ya estamos en la acción del quinto asalto en esta versión editada con la producción general de Carlos González, Antonio González y Yanet Hernández. La llevamos por RCTV. La victoria de Kiki Rojas ante Ira, el japonés, en su casa, en Nagoya. Vean la decisión y el coraje. Lo más importante, González, es la decisión y la manera de meter las manos con precisión. Sí, señor. Armando García es el... El referido, ¿no? Armando García. Y ahí tienen ustedes que ir de no saber dónde meterse. Y ahí sigue muy, muy agresivo. Muy bien está allí Kiki Rojas. Este round se lo ganó de calle. Y viene de calle. Allí los bala tanque de nuevo. ¿Te sientes desconfiado a la altura de este quinto asalto por la actitud que tomas de levantar los brazos y sentirse seguro de lo que estabas haciendo Kiki? Sí, porque, mira, precisamente yo pensaba que el árbitro iba a parar la pelea y pensé, me sentía bastante ya confianza que ya estaba terminando la pelea. ¡Vamos! ¡Vamos! Es la acción del quinto round. El mismo que finaliza en este instante. Y... La manera como Nagoya trata de... Digo, en Nagoya, como Iida trata de amarrar la embestida. Ese buen jab que más parece un recto de izquierda como entra con suma facilidad vulnerando la guardia, aunque estrecha, pero precisa para meter la mano de Kiki Rojas. ¿Dónde está el sexto asalto ahora? El sexto asalto... Eh... Aquí viene Kiki de un round muy bueno, el quinto. Vamos a ver si él continúa nuestro ataque y si se ha podido sacar los golpes porque le dio muchos buenos golpes allí a... A Sato Chihida. Ahí vemos a Rencho Magnariol, que es uno de los jueces, está de frente. Muy buen óper, el que acaba de colar con la guardia alta abierta, penetró bien Kiki Rojas, registra al costado y bloquea cuando el japonés Iida trató de conectar esos golpes. Acción del sexto round y más adelante le preguntaremos, ya está por terminar este pasaje del sexto asalto en versión editada, sobre los planes que tiene Hayo Cuba, su mentor, en una posible y pronta defensa de Kiki Rojas. El boxeador japonés declaró, después del combate, que en el quinto asalto se fracturó el hombro izquierdo. ¿En algún momento sentiste en ese quinto asalto que teníamos levantando las manos herido a Sato Chihida, eso? Bueno, mire, yo pienso que de repente puede haber sido que él tuvo esa fractura, pero no noté así como en comodidad, porque incluso en el décimo asalto estuvo tirando esa derecha y me pegó una derecha bien, pero cuando estaba bien preparado pude salir al once a seguir mi pelea después que tenía. 11 con 19 minutos esperando la pelea de Tyson y Bora por RCTV en vivo directo nuestra transmisión recordando la presentación de Kiki Rojas ante Iida en Nagoya, Capón, donde obtuvo el título mundial en vivo también él en nuestros estudios nos acompaña. Parecía un golpe abajo. Sí. Lo hubo ahí. Sí, parece un golpe abajo. Y solicita al juez le descuente en puntos a Kiki Rojas. Sí, en ese momento tiré ese ópera y él le iba bajando y le di en parte de abajo. Sí, eso se pareció un poco a la vez anterior que le diste abajo, pero la vez anterior no te dijeron nada porque realmente se vio que fue accidental, no fue intencional. En ningún momento se ha visto intención. Sí. Ahí parece tener un buen momento el peleador japonés ante Jesús Kiki Rojas. Vimos que colocó un recto de izquierda y Jesús está contra las cuerdas. Se ve bastante mareado en este momento, Jesús. ¿Qué pasaba en ese instante de la pelea? Bueno, para que tú veas que, mira, si un peleador hubiese tenía la mano fracturada, hubiese seguido tirando de golpe de esa manera. Yo me sentí bastante bien. Ahora en este round hubo un gancho de izquierda. ¿Te estremeció en verdad o lo absorbiste o sentiste la mano? Bueno, sí, mira, hubo oportunidades que me conectó bien, pero como te dije anteriormente estaba en perfecto estado y sabía que ese peleador no era el que me iba a poner. Cuando hay una buena preparación física, como la que observamos en este sexto round, es fácil, entonces, pasar esos momentos difíciles como en efecto tú lo pasaste. Cuando suena la campana, termina, hay un descuento de puntos ahí. Hay un golpe bajo nuevamente. Todo esto sucedió en el sexto round, Kiki. Por segunda vez, eres amonestado y sancionado con descuentos de puntos. Entonces, por eso que fueron tres puntos. ¿Entonces, todos los puntos en este round? Tres puntos. Tres puntos. Entonces, fue una soberana paliza en cuanto a la anotación de los jueces para dar un fallo que fue ampliamente favorable a tu persona. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Termina ese sexto round. Hacemos una pausa. Regresamos con más. Bien, ahí vamos a ver el round número 11. Completo, el round. Y en el round anterior que vimos, que fue el sexto asalto, el referee Armando García amonestó a Kiki la primera vez y después fue que le quitó el punto. O sea, que le quitó un punto en el sexto asalto. Ahora estamos en el round número 11. Son dos rounds más. Lo que falta es decir, el 11 y el 12 para concluir el combate. Y en este momento, Kiki Roja ya tiene una buena ventaja en la tarjeta de los jueces, pero nunca, cuando uno está en el extranjero y peleando en la tierra del campeón, mucha ventaja nunca es mucha. Bueno, sí, mira, yo salí precisamente en ese round a pelear porque sabía que estoy en un país extraño y yo no siento ganador hasta que termine la pelea, güey. Así es. Kiki. Incluso, tuve una oportunidad, perdón. Tuve una oportunidad de que, al finalizar la pelea, dije que le pregunté a Jairo, mira Jairo, gané. Yo creo que, porque la aumentación me quitaron dos puntos. No, me dijo, tranquilo, ganamos. Kiki, ¿qué tienes conversado? ¿Qué te ha dicho Jairo Kuba de la primera defensa cuando se realizaría? Bueno, yo creo que precisamente en Japón otra vez y probablemente en marzo. En marzo. Bueno, Japón es un buen mercado para los pesos pequeños. Hay allí muchas peleas de campeonato mundiales, los pesos mosca, mini mosca, super mosca, ligero, todo eso. Pero déjame decirte una cosa, Gonzalo, que en Japón Kiki Rojas es idolatrado. Hay muchos seguidores de Kiki en Japón por las peleas que ha realizado. Por supuesto. Por lo que representa el venezolano en Japón, que es donde el récord de presentaciones de venezolanos es favorable ante japoneses allá en su casa. Así es, así es. ¿Cómo no? Y precisamente el récord de Jesús Kiki Rojas en Japón está invicto, solamente tiene un empate ante Leopard Tamakuma. En aquella oportunidad trató de conquistar la paja mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. A eso me refería. Estamos ya en el round once de aquella pelea donde conquista Kiki Rojas el título mundial super mosca de la ANB, Asociación Mundial de Boxeo. Mientras esperamos a las once con veinticuatro minutos la pelea de Mai Taichon y François Dora. Notamos el japonés con un estilo bastante diferente. En los asaltos anteriores que tuvimos la oportunidad de presenciar, vimos al japonés buscando la pelea, cuando el estilo verdadero del japonés es el contragolpe. En esta oportunidad Jesús Kiki Rojas fue el que contragolpeó y siempre como lo vimos ahí con la mano derecha adelante. Tiene una derecha recta muy buena, lo estremeció. Ahí está interviniendo Armando García una vez más y sigue el ataque Kiki. Esto es lo que tiene que hacer un boxeador que está tratando de buscar su campeonato mundial, no dejar el ataque. Se te ha visto provocando siempre al contrario y los campeonatos que salió a buscar. Así termina el round número once Kiki y veamos lo que sucede en ese duodécimo y último asalto de la pelea de campeonato mundial. Jesús Kiki Rojas es el cuarto venezolano en convertirse campeón mundial en dos categorías diferentes. Él acompaña a Leo Gámez, el primer campeón mundial en dos categorías diferentes. Lo hizo en minimosca. El primero lo hizo en mínimo y luego en minimosca. También lo acompaña Antonio Cermeño. Lo acompañó Bernardo Piñango. Y último, el 23 de diciembre, Jesús Kiki Rojas se convirtió en esa parte de la historia del boxeo venezolano. Jesús, ¿te sientes cómodo en ese peso de la 115 o tal vez pretendas invadir la 118? Bueno, mira, yo ahorita precisamente no me tengo ningún tipo de problema para hacer mi peso de 115, pero yo quiero ser triple coronado el primer venezolano. Vamos a esperar a Gámez también que está tratando de ser tercer triple coronado venezolano. Y precisamente la categoría de las 118 libras, la que le sigue a la categoría supermosca, el actual campeón Jesús Kiki Rojas, es Johnny Tapia, un peleador bastante atractivo, lo cual significaría bastante dinero para tu carrera profesional, Jesús. Sí, señor. Así es. Bien, estamos esperando que la señal del satélite nos traiga el encuentro de Tyson y François Botta allá en el MGM de Las Vegas. Precisamente en nuestros estudios nos acompañan dos mentores de boxeo, dos empresarios, Jairo Cuba, Antonio Madrigal, entre otros invitados. Y está también Juancito, Joao. Joao Santana. Joao Santana. Tiene un prospecto por ahí, me dice. Un gallo, un gallo zapado. De barretico. Sí, nos acompañan dos manes de dos campeones mundiales, Jairo Cuba y Juan Santana, el popular Juancito. En vivo, directo esperando que se monte en Las Vegas la pelea de Tyson y Botta por RCTV abriendo la temporada deportiva por la siempre, siempre pantalla deportiva de RCTV. Último asalto de la pelea entre Kiki Rojas y el señor Gida en Nagoya, Japón. No, 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 no le han quitado todavía, ¿no? Otra amonestación. Es una amonestación. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí lo están señalando. No, la indicación hace Armando García en ese momento debió llamar a Jesús Kiki Rojas al centro del cuadrilátero y verle la cara a los tres oficiales e indicarle el punto de descuento. Que es importante eso para que no solo el público, sino que los oficiales vean exactamente que le han quitado el punto por el golpe bajo. Esto lógicamente incluiría al supervisor del combate, Renzo Magnariol. Sí, señor. Últimos instantes de la pelea de Kiki Rojas. Pasó bien en Iñida esos golpes de Kiki, que todavía muy fresco, excelente la preparación física para llegar a este nivel, Kiki. Jesús. Hay otra cosa muy interesante que se ve en el combate, Jesús. Parece que conocieras bastante el estilo de Satoshi Gida. Sí, mira, tuve varios videos y varias veces viéndolo poco a poco y sabía que podía ganar el título mundial con este chino porque sinceramente veía que no pegaba y puse la pegada. O sea, puse a buscar la pelea adentro porque sabía... Ahí observamos que te levantó el señor Manisiaca. Sí, porque ya, bueno, ¿sabes? Hay que esperar primero la decisión porque, ¿sabes? Pelear en Japón es... Los jueces del combate son de Estados Unidos, Dwayne Ford, de Tailandia, Akron Wanazit y de México, Héctor Hernández. El gesto deportivo de Kiki levantando en vilo a Iñida a la espera del resultado de la decisión de los señores jueces para esta pelea de campeón mundial. Y el nuestro, Kiki Rojas, aquí en nuestros estudios, es declarado campeón del mundo AMB categoría Super Mosca. Sí, el 23 de diciembre Jesús Kiki Rojas gana por decisión unánime a Satoshi Iida por amplio margen en los tres oficiales. Un oficial la vio 116-111, el otro 115-113 y el otro oficial, Héctor Hernández, 115-112. Bien, amigos, ya regresamos en vivo y en directo desde Las Vegas. Vamos a unos compromisos y ya volvemos con esta próxima pelea en Las Vegas justo antes de la pelea de Tai. 11 y con 29 minutos, señores...